Mi estimado amigo mío, ¿con su nombre cuál es? Wilson Fabián Villasíes. Don Wilson, cuénteme un poquito lo que tenga que mencionar. Sí, realmente estamos preocupados con la manera como han actuado los que están al frente de la municipalidad, ya que hemos realizado unos trabajos de cambio de suelo para iniciar una construcción, para lo cual el trabajo se realizó con los permisos respectivos que aquí se encuentran. Estos son los permisos, aquí están las fechas cuando han sido otorgados los permisos, quienes han otorgado. Hemos procedido a hacer el trabajo el día viernes y sábado. El sábado se terminó el cambio de suelo, bajo las condiciones que todo pide la municipalidad. Para lo cual, aquí están las fotos que verifican el cambio de suelo. En donde se termina el cambio de suelo y las paredes continúan ahí. Aquí se termina el cambio de suelo y las paredes que supuestamente dicen que con el tractor se les ha hecho... Pero esta se ha caído, ¿no? Sí, esa de acá sí se desprendió porque estaba arrimado a la casa. Pero la otra, la señora de la que reclama, estas son las paredes que ha acabado el cambio de suelo. Aquí está terminado el cambio de suelo, podemos apreciar. Y las paredes continúan ahí. Entonces, estas paredes se desprenden luego del trabajo. Lógicamente, tal vez por la vibración, por lo que estaban mal ubicados, mal asentados, se desprendieron. Pero aquí dentro del permiso, aclara aquí, se aclara, dice. En caso de haber afectaciones a los colindantes, el dueño está en la obligación de hacer los arreglos, a lo cual nosotros estamos conscientes de que vamos a hacer los arreglos. En ningún momento hemos dicho que no se va a arreglar y no se va a volver a subir las paredes. Pero la municipal ya está consciente, los permisos están conscientes de que puede haber afectación. Y por eso aquí dice, y nosotros hemos estado con los permisos. Ahora, ¿cuál es la sorpresa nuestra? Que luego de hacer estos trabajos, el día domingo proceden a poner el sello de clausura, aduciendo que la máquina ha estado trabajando el día domingo. Entonces, eso realmente, estamos aquí con el doctor, que es el propietario de la construcción que se va a hacer del bien inmueble. Y estamos realmente muy sorprendidos, viendo la manera como se maneja aquí. O sea, no hay falta de coordinación, de comunicación dentro de las personas que son las indicadas, que nos dieron los permisos y después ellos mismos nos sancionan, nos clausuran. Es algo absurdo, nos dan el permiso y después ellos mismos nos clausuran. Entonces, el malestar es porque salieron a medios de comunicación a dar versiones sin informarse. Entonces, realmente eso afecta el buen nombre de mi persona, el buen nombre de acá del doctor, para lo cual nosotros exigimos que se aclare y se dé realmente las versiones como son. Eso es, señor periodista. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Diego Armando Guaranga Chafla, médico epidemiólogo, especialista en enfermedades infecciosas y medicina ocupacional. Bueno, por igual, una sorpresa grande, luego de ver esta novela, esta pantomima política, realmente yo estoy también, al igual que el maestro, Don Villasís, muy sorprendido de la forma como a nosotros nos han tratado. Este permiso, que lo tengo igual yo, una copia, lo saqué hace un mes aproximadamente, comienzo la solicitud el 31 de enero y me entregan aproximadamente el 19 de febrero. Me entregan directamente ya aprobado, donde obviamente lo que ya había comentado, me dan carta libre para el derrocamiento, cambio de suelo, movimiento de tierras. Obviamente aquí mismo indicándome que es mi responsabilidad por los daños ocasionados. El maestro ya dio su versión, es la realidad, pero yo quiero enfocarme en algo más que en otro video, donde la señora María Cunalata sale indicando de que a ella le hemos estado afectando, que le queremos robar parte del terreno, que nos queremos hacerlos vivos, en términos de esta señora. Ya, entonces quería indicarles de que nosotros antes en ese predio, yo vine realmente hace cuatro años hacia la provincia de Pastaza, luego de hacer mi rural en Montalvo, accedo a quedarme acá, dado mi trabajo, dado el bienestar de mis pacientes, dado el estima que me tienen toda la gente, dada la pandemia, tuve la oportunidad de salvar más de 30 mil vidas aquí en Pastaza, la gente me reconoce, ese trabajo, un trabajo que ha sido día a día, y que conjuntamente con el señor Villasís, lo hemos realizado. El problema es de que yo necesito y necesitaba erradicarme aquí, compro un predio al señor Elías Barrera Rea, entonces él me indica de que él tiene una casita, y llegamos a un acuerdo con su mujer, que se fue a Estados Unidos, lastimosamente la señora no está acá, ella también nos hubiera ayudado con una versión, entonces había un lugar desocupado, este mismo lugar desocupado, no sé si puede ver, esto era un lugar baldío, esta señora María Cunalata, el 15 de octubre, pese a que a mí me correspondía, aquí está esta parte, en mi planimétrico, no sé si me puede mostrar el más claro, realmente en este planimétrico, a mí me pertenece esa parte, lo tenemos acá, acá está colores, este era mi terreno, este era mi predio, donde incluye todo, está aprobado, el día 14 de septiembre del 2021, incluso un año después, a lo que ella accede prácticamente, entonces este es mi terreno, donde incluye este pedazo, que estaba en disputa, como soy una persona de bien, no me gusta estar metido en problemas, odio esto de escándalos públicos, por eso ha sido mi enojo, procedo realmente a hacer nuevamente, otro planimétrico, en donde yo le otorgo directamente, a esta señora cuna lata, esa parte que me correspondía, como para armoniar, como para de alguna forma, tratar de mediar el problema, yo prácticamente, le regalo esa parte, pero antes de hacer esa parte, la señora procede, digamos de una forma arbitraria, comienza a construir, y comienza a ser, de una forma, digamos, informal, sin permisos, antitécnico, y obviamente a mí me afectó, los ginsos de mi madera, los ginsos de mi casa, se comenzaron a humedecer, entonces, razón por la cual, yo presenté acá una denuncia, la denuncia está ingresada, en el año 2021, esto hay que hablarlo con papeles, porque directamente, así hablarlo directamente, así como lo han hecho, de una forma, no está muy bien, bueno, aquí tengo directamente, es el 23 de diciembre del 2021, hablo de los antecedentes, de indicados, acude a usted para informar, que mi vecino colindante, Lindero Sur, José Antonio Lojas Cepeda, de manera arbitraria, se encuentra, construyendo en el predio, de mi propiedad, específicamente, en el área excedente, que consta dentro del plano, de replanteo y compra y venta, aprobado por el GAD municipal, del cantón de Pastá, Cerracuán, por la cual solicito, que se proceda, a la paralización, de dicha obra, por cuanto me está perjudicando, obviamente, estas cosas, también me perjudicó, sobre todo, en el tema de humedad, tuve que romper las paredes, y la señora, de una forma informal, yo le accedí, para que pudiera hacer, unas cuatro columnas, estas columnas, mal hechas, para que de alguna forma, sostenga, porque lo único, que sostenía, era mi pared, yo estoy en todo el derecho, de construir en mi casa, en mi predio, he laburado, he pagado, totalmente todo, no debo a nadie, a nada, a nadie, he pagado los impuestos, estoy realmente, al día, en todo, y obviamente, necesito, a construir, algo de mi pertenencia, que va a beneficiar, acá los señores de Pastaza, tengo pensado, construir, allí, mi consultorio médico, y mi lugar, de residencia, se ha hecho, todo, absolutamente, dentro de la normalidad, he hecho, un replanteo, en el año 2021, lo hice nuevamente, en el año 2022, ahora, en el año 2023, he solicitado, me pidieron, si estaba al día, me pidieron, este, informes, lo he hecho, los informes, y ahí, recién me otorgaron, para mi sorpresa, de que este señor, llamado autoridad, realmente, no sé si se le pueda decir, sale a declarar, a unos medios, afectando mi nombre, razón por la cual, accedo a ustedes, para que ustedes, también se enteren, de la realidad, y obviamente, hacer, enterarnos todos, no, porque acá me comenta, de que el señor, el director, no sé, realmente, no sé, que se ha comunicado, con el señor Núñez, el señor Núñez, hace tres días, yo llamo nuevamente, y me dice, doctor, tenese tranquilo, porque a usted, prácticamente, si, le habilitamos, para cambio de suelo, hasta él, inmediatamente, se sorprende, de la clausura, no sé, porque ahora, se preocupa, también dice, que clausuran, por daños, colaterales, a las veredas, y bordillos, cuando realmente, estas veredas, dado que era un terreno, baldío, pasaba humedad, había ratas, había un basurero, más bien, al contrario, yo cuando llegué, quité todo eso, llamé a los señores del agua potable, me arreglaron, esa la vereda, nunca se, nunca se aseguraron, nunca arreglaron nada, y ahora, oh sorpresa, a mí me hace entender, de que hay alguna situación, alguna influencia acá, porque me han paralizado la obra, casualmente, debajo de la lluvia, luego de un trabajo, descomunal, se hace entender, que realmente, han accedido, a clausurarme directamente, entonces, obviamente, fue mi reclamo, me exalto un poco, porque realmente, estas cosas, a uno le terminan afectando, me quitan el tiempo, y acá cuando llego, no sabe, ni uno, ni otro, no sabe, el señor, Wilkapi, no sabe, el señor, este señor, González, y salen a dar, una entrevista, que no tiene nada que ver, afectando mi nombre, desde luego, porque hay colegas médicos, que trabajan, en el hospital general del Puyo, en el instituto ecuatoriano, de seguridad social, del Puyo, donde me hablan directamente, que no se debe construir, sin permisos, señor, estoy para respetar, las leyes, y eso es lo que he hecho, amo esta provincia, quiero esta ciudad, no me gustan los problemas, pero ante estas situaciones, de estos señores, tengo mi debido reclamo, espero, el día de ayer, ustedes firmaron, un acta, que consistía, cuál es el compromiso, ya, esa es otra situación, el señor sale, e indica, de que nosotros, ya tenemos un acta, de compromiso, por favor, déme buscando el acta, en ese acta, de compromiso, firmamos, obviamente, eso no tiene ningún criterio, para, para seguir paralizándome, la obra, así que me encantaría, de que estos señores, ya vayan a retirar, el sello, de la clausura, de la obra, dado que hemos llegado, a un acuerdo, y dado que no tenían, ninguna, ninguna potestad, de irme a clausurar, que tiene que ser usted, entonces, me gustaría, de que por favor, me vayan a retirar, el sello, de la clausura de obra, porque, no necesitamos, me está dando, mala imagen, la gente conoce, donde yo vivo, sigue clausurado, por respeto a las autoridades, no he quitado, está el sello ahí, me encantaría, que lo vayan a retirar, dado que ya, ellos mismos, no han aceptado, su error y su culpa, tenemos un acta, de compromiso, nunca me he negado, de hecho, queremos mejorar, dado que esas construcciones, eran antitécnicas, imagínese, de que el hierro, el fierro, que ponen como columna, lo ponen con un taco fischer, adherido a mi pared, entonces, yo voy a seguir teniendo, mi pared, para no afectar al vecino, no puede ser eso, yo soy una persona, que tengo también, mis obligaciones, y mi derecho, hemos llegado, al acta, donde directamente, nos prestamos, para construir el muro, para arreglar las paredes, para arreglar, el tema de mampostería, es un tiempo, es un tiempo, límite de plazo, en buena hora, con la persona, que si hemos llegado a hablar, que es la señora de al lado, la señora Otacoma, de alguna forma, ha entendido el problema, porque saben, de que un cambio de suelo, exige de riesgos, en cambio, la señora de atrás, nunca ha entendido nada, simplemente, se va a hacer, lo que se tiene que hacer, y obviamente, vamos a poner, esa pared, y ojalá, incluso poder mejorar, dado que para eso, era un peligro, de hecho, hagamos una situación, terminamos, ya el cambio de suelo, imagínese, que un trabajador mío, hubiera estado por allí, y se desploma totalmente, esto es causar un accidente, eso fue antitécnico, hablé con el tema de riesgos, y me dijeron, si, está mal hecho, se desprendió, luego, del cambio de suelo, incluso aquí mismo, está el polvo, que genera, una vez ya realizada, aquí, en esta parte, que obviamente, ella dice, ella dice, que le hemos dañado, con la máquina, se procede, a caer, por la gravedad, luego del trabajo, y para información, de estos señores, que realmente, no saben nada, el cambio de suelo, se hizo el jueves, se hizo el viernes, y se hizo el sábado, el domingo, estuvo totalmente, paralizado, esperando, que llueva, para que de alguna forma, se asiente, el cambio de suelo, porque el ingeniero, le desmaye, el arquitecto, Rubio, que son mis técnicos, profesionales, porque estoy trabajando, con gente, que realmente, es de aquí de Pastaza, y sabe de la situación, me han recomendado, de que 15 días, tengo que estar, sin ningún problema, deben estarse asentando, estamos nosotros, también ya, en el proceso, de adquirir los planos, no vamos a construir, nada, hemos hablado, con la señora Otocoma, para mejorar, en este momento, la pared, estamos esperando, ya los permisos, necesarios, dado que hay una situación, para poder, iniciar la obra, yo voy a también, ofrecer ese servicio, desde ya les adelanto, de que ahí se va a hacer, un consultorio médico, donde yo voy a poder, seguir prestando, mis servicios médicos, profesionales.